Música El mise es una pasión, es una forma de vida, es todo. Y esto es lindo porque es atípico, o sea, esto no existe. Dejaría todo, pero... Peor que la montaña rusa, todo lo que te pueden haber contado, acá arriba es otra cosa. Música Son las tres últimas que faltan y hoy es una posibilidad bastante grande de definir. Nos vinimos a divertir, tenemos unas cuentitas pendientes, así que vamos a ver si hoy saldamos algunas cuentitas. Música Vengo posicionado en el campeonato primero, gracias a Dios. Yo en este momento soy el tercero y bueno, ahora estamos peleando la punta con Damián López. Música Yo te lo puedo decir que lo conozco y vivió en mi casa y sé quién es Damián López. El problema conmigo va a tener siempre. Dejó de salvar a todo el mundo, se puso el buzo del flaco Traverso. Me parece que es de hombre hablar las cosas como tienen que ser. Resumiendolo, es gente que no tiene humildad. Música Música Si vamos los dos a la final yo necesito estar adelante de él para poder terminar hoy lo que venga a terminar. Vamos a tratar de largar y de andar adelante, de no enroscarnos con nadie. Si le da, no le da, como quiera a él. La ventaja de esto es que siempre hay vuelto. Entonces, mientras que él se aguante el vuelto, yo con ningún problema. Música 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 Ya todo listo, encantado, dispuesto, que viene la décima fiesta del grande brazo, aquí en el autódromo de Buenos Aires. Música Música Música